¡Seguimos haciendo contenido de los clados imperiales y es que en esta ocasión vamos a conocer uno de los más violentos de todos! Sí, los Eversores son sin duda alguna los asesinos más violentos en lo que a clados imperiales respecta, y es que mientras los Vindicare acaban con sus objetivos de un disparo limpio y acertado, los Eversores simplemente van despedazando todo lo que se encuentra en su camino. Pues bien, hoy nos vamos a dedicar a explicar más sobre estos asesinos sin misericordias. Recuerda como siempre que si esto que estás escuchando es de tu agrado, y te interesa saber más sobre este universo de ciencia ficción, puedes suscribirte ya que es completamente gratis. Además, te invito a darle like y comentar, así como seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y por cierto, esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. Como había dicho anteriormente, los asesinos Eversores se especializan en ser Berserkers, máquinas de matar controladas a duras penas, entrenadas para erradicar jerarquías enteras dentro de un ejército, familias heréticas o incluso hasta artes traidores, de una manera tanto espectacular como sanguinaria. Los Eversores son los productos más terribles del oficio Asasinorum. Son, en esencia, monstruos enloquecidos y drogados formados gracias a la bioingeniería y los procesos quirúrgicos. Sus mentes son configuradas de manera tal que no sean conducidos por el simple hecho de desdeñar a sus enemigos, sino de odiarlos hasta un punto bastante alejado de lo normal. Además, el psicoadoctrinamiento también les hace querer morir por el imperio y por la causa con una determinación suicida. Para el oficio Asasinorum, estos tipos tienen que entrar en el campo de batalla y crear la máxima cantidad de destrozos posibles y hacer que la estructura de mando del enemigo se tambalee por completo. Sobre estos asesinos, es necesario comprender que son entrenados para ser ultimadamente despiadados y completamente dedicados al imperio. Además, gracias a la manipulación genética y el uso de droga, los Eversores son máquinas tan eficientes de matar como un marina espacial. En algunas ocasiones incluso más letales que un adeptus astartes, los cuerpos de los Eversores son llevados al máximo, incluyendo mejoras biónicas y alteraciones genéticas, a las que muy pocos sobreviven. Una de las mejoras que se le implanta a un Eversor es un ducto de adrenalina que conecta directamente con su cerebro y sistema nervioso, permitiéndole disparar grandes dosis para poder suplir la demanda del asesino. Además, un corazón secundario es instalado en caso de que el primero falle, bien sea por daño o por mal funcionamiento gracias a la ingente cantidad de drogas suministradas. Como dato adicional, los Eversores están programados para que cuando sus corazones o su cerebro deje de funcionar, hagan una violenta explosión llevándose consigo a todos los que puedan. Es preciso además decir, que la gran cantidad de drogas y modificaciones que utilizan para hacer a un Eversor una máquina imparable de matar, son altamente adictivas, y sin ellas, el asesino seguramente moriría. La única manera de mantener con vida a un asesino Eversor es ponerlo en criogenización hasta que vuelvan a ser utilizados. Cuando un asesino es desplegado, se envían una cápsula de desembarco y cuando caen en el planeta destino, un implante neuronal les indica cuál es la tarea que deben realizar. Como curiosidad, ha ocurrido en algunas ocasiones que las órdenes del asesino nunca llegan, y por tanto, este al estar sin órdenes, comienza a matar a placer hasta que sus drogas se agotan y termina explotando. A los Eversores, se les despliega cuando se sabe que la mancha del caos se ha esparcido en una estructura de mando, o cuando se ha enquistado en una organización religiosa o familiar, y se requiere una erradicación completa y desastrosa. Ahora bien, creo que es momento de hablar del equipamiento de un Eversor, así que empecemos. Un asesino Eversor está armado con la pistola ejecutora, un arma solamente utilizada por los asesinos Eversores del Imperio. Esta arma puede disparar hipertoxinas o balas explosivas, un arma de energía al gusto del asesino y el neuroguante. Esta se sabe que inyecta potentísimas neurotoxinas, causando al blanco una muerte dolorosa pero segura. Huelga aclarar que al momento de usar el neuroguante, el enemigo queda completamente incapacitado, incluso si es un marín espacial. Y aunque no es un arma como tal, si hace parte del asesino una potente droga llamada Friendzone. Estas son las que alteran por completo la psique del Eversor y lo vuelven en la máquina perfecta de matar que es. Bien, dicho todo lo anterior, viene la siguiente pregunta que siempre me hacen. Y bueno, aquí vamos. Si eres un humano corriente y tienes oportunidades contra un asesino Eversor, pues lamento informarte que tienes todas las probabilidades en tu contra. Un Eversor puede simar escuadras enteras de enemigos. En un combate uno a uno las estadísticas están totalmente en tu contra. Y es que antes de lo que pestañee seguro ya estás muerto. Quien sea con tus entrañas fuera de tu cuerpo, decapitado o sencillamente desmembrado. Los Eversores tienen una velocidad increíble pero también una fuerza nefasta. De hecho, en una sala llena de enemigos nada quedaría en pie. Lo más probable es que llegues a pensar qué demonios fue eso y ya luego estés muerto. Es básicamente una demoledora de carne humana. Solamente que la demoledora de paso puede disparar. Ahora bien, ¿y los marines? Durante la era de la apostasía y aunque no se ponen de acuerdo con los números, se dice que entre 100 y 150 marines espaciales lucharon contra 100 asesinos Eversores. La batalla fue toda una masacre, pues solamente un marín espacial salió vivo de todo aquello, con heridas graves. En otro caso se cuenta que en una batalla contra los guerreros de hierro liberaron un Eversor en un área cerrada. Se cuenta que una vez más, solo un marín logró salir con vida. Mientras que en otro relato de la herejía de Horus, el asesino Eversor conocido como el Garantino aniquiló a varios marines traidores de la legión de los hijos de Horus, siendo el asesinato más rememorado, uno en el que arranca el fémur de un traidor y con ese mismo fémur empala a otro traidor hasta la muerte. Bono para el Garantino, quien en la herejía corría alrededor de un marín espacial como frenético y decía la frase lo mato yo una y otra vez. Después de esto queda claro que los asesinos Eversores son psicópatas entrenados para ser máquinas de dispensar muerte. Si este video fue de tu agrado, por favor considera suscribirte, darle like, compartirlo y estar atento a los nuevos videos. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. En esta última estoy subiendo buen contenido, así que te espero por allí. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!